Hola, hola, aloha familia, buenas noches, buenas tardes, depende de donde me estés viendo, ponerte ahí en el chat de donde me estás viendo para yo poder ver desde qué país os estáis conectando. Yo estoy aquí en España, soy Erika González y para aquellas personas que nos abren su cámara, que es súper importante, un especial saludo y bienvenidos a esta noche de jóvenes. Esta sala hoy es de jóvenes, no solo si eres joven, sino si tienes un espíritu joven. Esto es súper importante porque esta noche, si estás aquí por primera vez, la persona que te invitó es alguien que piensa en ti y en tu futuro y valora tu tiempo. Y gracias a eso, hoy vas a tener una propuesta de valor que solo tú, por estar aquí, hoy aquí dentro, podrás decidir si es algo que puede cambiar tu vida o no. Solo depende de ti, porque tú eres el único responsable de tomar esta oportunidad y de cambiar tu futuro. No me crees, no pasa nada, que no me creas, porque hoy no voy a ser yo la que va a dar esta propuesta. Hoy esta sala es para una gran mujer empoderada. Desde los 15 años ella se ha abierto camino por donde quiera que le pusieran ahí una oportunidad y es imparable, madre de tres niñas. Esto lo dice mucho, que hay que tener tenacidad ahí para llevar tres niñas y sobre todo una visionaria. Ella es Otilia y desde Venezuela está rompiendo todas las fronteras que os podéis imaginar y hoy os regalará esta propuesta. Adelante Otilia, no sé si me escuchas. Gracias, gracias Erika. Qué linda edificación, de verdad. Sé que lo dices de corazón. Y bueno, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Es un placer saludarles a todos en esta sala. Veo personas conectadas de todas partes del mundo, personas emprendedoras que están buscando una oportunidad, una oportunidad de generar ingresos. Pero no solamente de generar ingresos, sino de formar parte de algo, formar parte de una familia, de un negocio sólido, de un negocio próspero, un negocio duradero, heredable y muy, muy lucrativo. Y es que ya muchos de los que estamos aquí en esta sala estamos aprovechando y beneficiándonos de esta oportunidad. Y aprovecho de adelantarte que si te quedas hasta el final, te voy a revelar un tip que tenemos nosotros para jubilarnos en 16 meses. Así como lo escuchas. O sea, que puedas tener esa libertad financiera, esos ingresos residuales, esos ingresos pasivos que todos soñamos toda la vida. Y que aquí los puedes tener en 16 meses. Así que quédate muy atento. Pero sobre todo, yo creo que una de las cosas importantes aquí es que eso no represente para ti una presión o un estrés. Esto es una oportunidad cero estrés. Y yo creo que a nadie le gusta estresarse. ¿Sí o no? A nadie le gusta estresarse. Díganmelo allí en el chat. A mí no me gusta estresar. El estrés causa enfermedad. Así que aquí ya yo sé que ya tú me vas a prestar muchísima atención. Así es, así es. Yo sé que me vas a prestar muchísima atención después de eso que te dije. Así que sin más preámbulos, te voy a compartir la pantalla para que empecemos con esta presentación de esta oportunidad. Erika, ¿me vas a decir si se ve bien? Está cargando. Ok. Va, ya va. Se vea genial. Perfecto. Bien. Voy a empezar con una parte súper importante que yo considero. Aquí, pues, en lo que es la evolución del mundo, ¿ok? El mundo ha cambiado totalmente y el ser humano es inherente al ser humano la cuestión de la evolución. Desde que somos cavernícolas, desde antes estamos evolucionando. Y, pues, obviamente, nada se queda atrás. Todo es así. Incluso la forma de generar ingresos. Y te quiero colocar un ejemplo aquí con estos celulares que ves aquí, con la telefonía celular. Cuando teníamos el primer teléfono que le decíamos el bloque, ¿se recuerdan? ¿Quién se recuerda del bloque? En los años 70, que solamente podíamos llamar por teléfono, no podíamos mensajear, no teníamos WhatsApp. Yo no sé cómo haría yo sin un WhatsApp. O sea, yo creo que es importante entender que las mejoras de la evolución son buenas para ti. Y hoy en día tenemos este dispositivo súper delgadito, pequeño, cómodo, con nanotecnología, con muchísimas aplicaciones, con muchísimas funciones, que podemos conversar desde cualquier parte del mundo y a cualquier distancia inimaginable. Que si una persona en los años 70 con el bloque se hubiese imaginado que esto, o sea, otra persona le hubiese comentado, mira, va a salir este nuevo dispositivo, no le hubiese creído, yo creo. Así que, bueno, hay que aceptarlo. Ya todo ha cambiado, ¿ok? Todo va en avance, todo va en evolución. Y así también es con los negocios e incluso con el comercio electrónico, ¿ok? Hoy día, pues, somos más de 8 mil millones de habitantes aproximadamente en el planeta. Y de esos 8 mil millones de habitantes, 5 mil millones ya están utilizando todas las plataformas de comercio electrónico en el mundo, que son miles, ¿ok? Y hoy día quiero hacer énfasis en las de membresías, las que trabajan con membresías. Vamos a hablar de Netflix. Netflix nació en el 97 y a día de hoy tiene 230 millones de afiliados. Y yo quiero que entiendas aquí una cosa. ¿Tú crees que Netflix, es decir, Netflix gana dinero, ¿por qué? ¿Por las películas, por las series o por las membresías? Si tú te pones a ver si Netflix aproximadamente cobra unos 10 dólares mensuales por membresía a cada uno de esos 230 millones de afiliados, imagínate la cantidad de dinero que factura Netflix al mes. O sea, el fuerte de Netflix en realidad son las membresías. Las películas simplemente es el servicio que ellos prestan. Y tenemos Amazon, por ejemplo, que nació en el 94 con 300 millones de afiliados a día de hoy. Amazon es simplemente un e-commerce, una ventana de oportunidad para comerciantes a nivel mundial que colocan sus productos, que envían sus productos a los almacenes de Amazon. Y Amazon se encarga de hacer la distribución del producto de este comerciante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que también trabaja con comercio electrónico y además también tiene una membresía que se llama Amazon Prime. Con Amazon Prime tú puedes obtener entrega rápida de productos y además también puedes hasta ver televisión. También es una membresía de streaming. Tenemos Costco que nació en el 97 y a día de hoy 89 millones de afiliados. Y Costco también tiene una membresía. Costco es una cadena de supermercados y ellos te dan un porcentaje de ahorro por pagar tu membresía en cada uno de los productos que tú compres. Todas estas compañías han estado en crecimiento exponencial y no han parado de crecer en todos estos años. O sea, no han tenido un declive, siempre están en crecimiento. Y yo quisiera mostrarte a día de hoy cómo estas membresías solamente te sacan dinero del bolsillo. Pero yo te voy a mostrar una oportunidad que te va a traer dinero a tu bolsillo. Y se trata de esta oportunidad que nace en el 2022, ¿ok? Y a día de hoy, con solo nueve meses, tienes 700.000 afiliados en el planeta. Y yo creo que esto es importantísimo prestar muchísima atención aquí porque esta es la primera alerta que tú tienes que tener. O sea, ¿cómo es posible que 700.000 personas en el planeta en solo nueve meses hayan sido atraídos por esta oportunidad? Es decir, algo, algo tiene que tener, ¿sí o no? Entonces, esto es Live Good, vive bien. ¿Y a quién no le gusta vivir bien? A todos nos encanta vivir bien. Solo que no todo el mundo es capaz de hacer las cosas que hay que hacer para lograr tener una buena vida. Pero no te preocupes que aquí yo no te voy a traer nada complicado. Como te dije, esto es una oportunidad cero estrés. Así que yo te voy a enseñar la forma en la que tú vas a vivir bien, cero estrés y con tranquilidad y paz mental. Así que aquí te voy a hablar del corporativo, ¿ok? Dirigido por Benjamin Glinsky, que es el CEO, acompañado por Ryan Goodkin, Lisa Goodkin y Nauder Kazan. Han reunido este y han realizado pues esta compañía, formado esta compañía, este híbrido, con lo mejor de las membresías. Los programas de membresía, el comercio electrónico, el trabajo en red y la venta directa. O sea, cada uno de ellos es especialista en cada uno de estos rubros, ¿ok? Y a qué público está dirigida esta oportunidad. A cualquier persona que sea mayor de 18 años y que quiera pues aprender una nueva y rentable profesión, hacer sus planes a corto y mediano plazo, generar más ingresos e incluso conocer muchas personas y tener más contactos a diario a nivel mundial. Porque sí, aquí en esta profesión vas a tener muchos amigos a nivel mundial. Y en cuanto a la legalidad y la regulación de la empresa, esta es una empresa totalmente legal constituida en el estado de Florida, ¿ok? En Estados Unidos y pues empezó en el 2021, pero se hizo pública en el 2022 con 57 personas. Y lo que tú quieras saber de la legalidad de la compañía lo puedes saber aquí en zumbis.org, esta página donde puedes allí pedir información y te van a plasmar allí la información de la legalidad de la compañía. ¿Y cómo participo? ¿Cuánto cuesta ser parte del E-Boot? Yo creo que esta parte también es importante para ti, porque sé que te han invitado, un amigo te dijo de esta oportunidad y tú sospechas por ahí que hay que pagar algo, ¿verdad? Pero lo que no sabes es que lo que hay que pagar es súper accesible. Ya te voy a contar. Primero te voy a contar cuáles son los beneficios de ser parte del E-Boot. Y es que vas a poder ser cliente y siendo cliente vas a poder tener los productos de alta calidad del E-Boot a precios de fábrica. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo que a precios de fábrica? Bueno, sencillo. La compañía eliminó todos los gastos de distribución y dejó a sus clientes los productos excelentes, ¿ok? Veganos, orgánicos, maravillosos productos que estamos utilizando a excelentes precios. Así que otra manera de hacer esto es hacer el dropshipping. ¿Y qué es dropshipping? Por si acaso no lo sabes, no pasa nada, yo te lo explico. Dropshipping es vender sin tener el producto en la mano. ¿Y cómo significa eso? Perdón, ¿qué significa eso? ¿Cómo es eso? Tú tienes una página, ¿ok? Una página web, una tienda donde tú vas a tener tu catálogo, tus productos, ¿ok? Y vas a enviar o a publicar en tus redes sociales donde tú lo quieras publicar ese link a tu nombre y cuando una persona vaya a comprar algo lo va a hacer con tu link, ¿ok? Y eso lo tiene Amazon también. Se llama Amazon Afiliados. Tú con Amazon puedes tener un link con tu código de socio y puedes publicar un producto de Amazon y si una persona lo compra con tu código, tú te vas a llevar una comisión. Así que no estamos haciendo nada raro, no es nada distinto. Estamos ya también en el dropshipping. Y también lo puedes hacer como constructor y esta es la mejor parte porque esta es la parte en la que tú vas a ganar más dinero aquí. Se trata de compartir esta oportunidad con todas las personas que conozcas a diario, que ya tengas tu familia, tus amigos, conocidos, todo el mundo. Y aquí vas a construir un equipo de personas y es justamente así. Haciéndole el marketing a la empresa, la publicidad, es como vas a generar más ingresos. Y esto es lo único que tú tienes que pagar para formar parte de esto. 40 dólares de un pago único de afiliación que lo pagas una sola vez en la vida para poder tener todo esto que te estoy mencionando, tu link de referidos, tu dropshipping, todo lo que te estoy mencionando y una membresía mensual de 9.95. ¿Quién no se puede permitir 9.95 dólares al mes? Y yo creo que si hay alguien aquí en la sala que no se puede permitir 9.95 al mes, con más razón deberías quedarte hasta el final para escuchar esta oportunidad de retiro en 16 meses. Y la otra opción en la que lo puedes hacer, que yo me uní así, porque yo soy dueña de tienda y les cuento que yo pago aproximadamente unos 450 dólares entre alquiler de local, entre alcaldía, más 250 dólares que pago a Facebook por publicidad de mi tienda. Tengo una tienda de cosas de bebés aquí también. Y bueno, ¿qué les digo? Para mí 140 dólares fue, o sea, representaba nada. Yo dije, yo quiero ingresar con los 140 dólares de la anualidad porque quiero hacer esto en serio y quiero tener mi negocio asegurado. ¿Cómo puedes pagar esto? Esto lo puedes pagar con cualquier método de pago que tengas, ya sea Visa, Mastercard, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, incluso hasta con criptomonedas, ¿ok? No te preocupes por esto porque con la persona que te invitó a esta presentación vas a poder coordinar toda la parte del pago. Así que no te estamos ofreciendo solamente una oportunidad de generar ingresos, sino productos al mejor precio y de la mejor calidad. Esta compañía tiene tanta confianza en su producto que tiene una garantía de devolución, ¿ok? Que si ya tú te consumiste el producto pero no te funcionó o lo quisiste devolver, tú lo regresas y la compañía te devuelve todo tu dinero. Así, o sea, es el nivel de confianza de esta compañía en su producto. Y aquí puedes ver, por ejemplo, un multivitamínico que sale a precio, ¿ok? De 9.95 para los miembros, mientras que la competencia tienen precios mucho más elevados, ¿ok? Y la visión de esta compañía no es quedarse solamente con multivitamínicos y productos de nutrición, sino que también quieren hacer un e-commerce. Esto se viene y tú vas a formar parte de cuando la compañía empezó, del primer millón, porque somos 700.000, pero pronto ya nos montamos en el primer millón. Y si tú tomas la decisión hoy de formar parte de esto, tú vas a ser parte de ese primer millón y, por supuesto, de la evolución de la que estábamos hablando, de la compañía cuando sea un e-commerce y tenga electrodomésticos y tenga productos de cosmética y todo lo que quiere agregar en su catálogo. Así que, bueno, aquí vamos a hablar de la parte del plan de compensación. ¿Cómo me pagan? Esa es otra parte que yo sé que es súper importante para ti porque viniste aquí precisamente a ver cómo ganas ingreso. Entonces, aquí te voy a explicar fácilmente. Yo sé que muchas personas pueden nunca haber escuchado este tipo de compensación, pero abre bien la mente, ¿ok? Abre bien tus oídos porque esto está haciéndonos generar muy buenos ingresos a las personas que estamos aquí en la sala dirigiendo esta conferencia, esta presentación. Así que, bueno, tenemos el árbol de inscripciones o Unilevel, que es el árbol que te permite tener ingresos por las personas que tú patrocines directamente, por las personas que tú invites a formar parte de esta grandiosa oportunidad. ¿Y hasta cuántos niveles vas a cobrar? Diez niveles de profundidad. Y es infinito en anchura. Tú puedes invitar a esta oportunidad a todas las personas que tú les quieras dar la bendición de generar un ingreso para sus familias y de trabajar desde cualquier parte del mundo. Así que el segundo árbol, este es un árbol bien interesante y que va totalmente independiente de este. O sea que puedes ganar por acá, puedes ganar por allá. Por acá tienes ganancias por todas partes. Así que la matriz 2 por 15, esta es una, es un modelo muy novedoso porque es una matriz forzada, que quiere decir esto, que la compañía te va a apoyar, ¿ok? De alguna manera. Ya va, ya te voy a explicar cómo. Esto es una matriz limitada y es importante acotar acá, que esto va a garantizar la sostenibilidad de este proyecto. ¿Por qué? Porque son simplemente dos niveles de anchura, 15 de profundidad. Es limitada, ¿ok? Por ende acá, tú vas a comenzar a agregar personas a tu organización, a tu negocio. Y la compañía también por posicionamiento automático, por derrame, ¿ok? Porque esto es automático, esto es inteligencia artificial, vamos a llamarle de esa manera. Va posicionando a todas esas personas que van ingresando a nivel mundial debajo de cada uno de los que ya estamos dentro. Entonces, vas a cobrar no solamente por las personas que invitas, sino por las personas que la compañía te posiciona automáticamente. Y como te decía, aquí hay muchas formas de ganar. Aquí tienes siete maneras de ganar. Siete formas de ganar independientes, una de la otra. No influye que estés ganando por una o que estés ganando por la otra. Vas a ganar por todas acá. Y son estas. Los bonos de inicio rápido, las comisiones de minoristas, los bonos de influenciadores, bonos de diamante, bonos de diamante corona, la matriz 2 por 15 y el bono de igualación. Y aquí te voy a hablar un poquito de cada uno de ellos y este bono de igualación. Yo quiero que le prestes especial atención porque aquí es donde está el dinero. Este es el bono que nos tiene a todos loquitos y corriendo con esta oportunidad, digamos con la premura, con la urgencia de poder alcanzar todas estas metas que tenemos aquí con esta compañía. Vamos a explicarte primero que nada lo que es el bono de inicio rápido. Y esto no es más que el bono que tú, que la compañía te paga, que tú obtienes por patrocinar una persona directamente. Vamos a suponer que tú en una semana patrocinaste seis personas. Mira cómo va entrando en tu cartera. 25, 25, 25, 25 y si sumamos son 150 dólares. Si tú te tomas esto en serio y decides patrocinar seis personas a la semana, ¿cuánto sería eso en un mes? 600 dólares solo de bono de inicio rápido. Y este bono se paga todos los jueves, todas las semanas y pues vas a recibir estos 25 dólares por cada una de las personas que inscribas personalmente. Vamos a explicar aquí la parte de cuántos niveles tiene ese bono de inicio rápido. Como les dije ya anteriormente, es infinito en anchura. Tú puedes invitar a cuántas personas tú quieras a esta oportunidad. Y este tiene 10 niveles de profundidad. ¿Ok? ¿Cómo llegas a esos niveles? Si tú, por ejemplo, eres una persona que decidió ingresar, pero solamente has ingresado una persona, solamente vas a cobrar el nivel uno de 25 dólares. Si ya eres bronce con dos personas, porque el primer rango de esta compañía lo puedes lograr con solo dos personas. ¿Ok? Eso es algo bien interesante. Yo que anteriormente he estado en compañías también hace años, es difícil llegar al primer rango. Acá no es nada difícil. Acá puedes hacerlo en una semana si así lo quieres, en un día si así lo quieres. Y bueno, sencillo, aquí empiezas a llegar a estos peldaños, a lograr estas metas que además te causan muchísima satisfacción, que yo creo que es una de las cosas importantes para el ser humano, y comienzas a ganar allí más y más por cada nivel de profundidad. Imagínate que tuvieras en tu organización unas 2.500 personas ya como diamante. Ya estarías cobrando nivel 9 y nivel 10. 0.50 por cada persona, es decir, por 2.500 personas, solamente por ese bono. Algo súper, súper poderoso. Tu potencial es ilimitado. El rango que alcances determinará cuántos niveles conquistarás cada semana. Desafía tus límites y alcanza nuevas alturas. Bueno, aquí tenemos la matriz que te la voy a explicar un poquitito mejor. La matriz es un árbol de 2x15, como te dije, limitada, lo que garantiza la sostenibilidad de este proyecto, y además te vas a ganar 25 centavos de dólar por cada una de las personas que vas a tener en esa organización de matriz, ¿ok? Que van a ser personas que vas a traer tú personalmente, que va a traer tu equipo, y que además también te va a posicionar de manera automática a la compañía, ¿ok? Por cada una de las personas que van pagando su membresía mensual de 9.95, ¿ok? Y aquí mira cómo se va agregando a tu cartera. Eso es 0.25. Y vamos a explicarte cómo es. Que como yo te decía al principio, esto es una membresía que agrega dinero a tu bolsillo, no que solo te lo saca, ¿ok? Como las demás. Aquí la diferencia está en que si tú decides hoy comenzar con esta oportunidad a pagar tu membresía de todos los meses 10, 10, 10 dólares, ¿ok? Vas a poder tener la oportunidad de cuando se llene esa matriz, ¿ok? Cobrar un bono de 2.047,50, ¿ok? En cambio, si tú lo haces ya de manera más seria, más profesional, como nosotros lo estamos haciendo, y llegas a rango bronce o plata, vas a desbloquear el nivel 13, que ya vas a poder cobrar 4.095 de este bono de matriz. Entonces, si desbloqueas oro y platino, ya desbloqueas el nivel 14, 8,000 dólares, y si desbloqueas y si ya eres diamante, desbloqueas el nivel 15, con 16,000 dólares, ¿ok? Imagínense qué poderoso es este bono. Así que bueno, vamos a explicar el bono que les decía que tuvieran especial atención acá, y es porque este es el bono que nos tiene a todos súper emocionados. Y te voy a explicar por qué. Si tú patrocinas, por ejemplo, estas cuatro personas que tenemos acá, y cada una de esas personas tiene en su organización una determinada cantidad de estructura, de personas, ya tienen una matriz conformada, tú vas a empezar a ganar el 50% de lo que ganan cada uno de ellos. Es decir, si tú tienes este que gana 1,000, tú te vas a ganar 500. Y no es que a él le van a quitar 500 de sus 1,000 para dártelos a ti, no, la compañía le paga a él 1,000 y a ti te paga 500 como agradecimiento por haber traído a ese súper constructor. Y si tienes este que gana 3,000, tú te vas a ganar 1,500 dólares solamente por el trabajo que, digamos, hizo esa persona, por supuesto, con tu ayuda. Ahora bien, este bono lo cobras sí, solo si haces el trabajo, si haces la tarea. Esto es infinito en anchura. Tú puedes ingresar, darle la oportunidad, una vez más te lo digo, a todas las personas que tú quieras, ¿ok? Directamente contigo. Y, ¿ok? Es importante saber esto. Hay una persona en Canadá que tiene 1,000 directos. ¿Ustedes se imaginan cuánto dinero está cobrando esta persona por este bono de igualación? Es increíble. Es increíble esto. Además, tenemos el bono de fondo de diamantes, que es un bono bastante potente también, pero que es bastante exclusivo para esas personas que se tomaron esto súper en serio y que le dieron hasta el último rango, hasta el último peldaño y alcanzaron el rango diamante. Y se están llevando repartidos 2% de las ventas totales de la compañía entre ellos, ¿ok? Y es que tú puedes lograr muchísimas cosas con esta membresía porque esto no es un sistema de inversión, ¿ok? Esto no es algo donde tú inviertes y mientras más cantidad de dinero inviertas, más ganas. Aquí pagamos igual todos la misma cantidad, 10 dólares mensuales. Y hay personas ganando 100 dólares por 9 dólares 95, es decir, por 10 dólares mensuales, así como también hay personas ganando 10,000 dólares por 9.95. Entonces, aquí todos somos iguales. La única diferencia es el empeño y las ganas que le ponemos a esto. Así que, bueno, ¿cómo nos pagan? ¿Cómo nos pagan? Esta parte también es importante para ti, ¿verdad? Te aseguro que cuando te diga esto, vas a confiar muchísimo más en esta compañía porque una compañía que tiene convenio con los bancos y que te paga directamente a tu banco es una compañía totalmente legal. Eso no hay nada que dudarle. Y además, vas a poder cobrar también por criptomonedas y dentro de la plataforma hay una wallet, ¿ok? La Leapwood Wallet, que te permite transferir dinero entre socios, ¿ok? Y esa wallet es espectacular. Tú transfieres ahorita y cae en el mismo momento. Es lo máximo. Así que, bueno, sin comisiones. Así que, bueno, aquí te pagan también semanal. Es importante saber eso porque no todas las compañías te pagan semanal. Hay muchas que pagan mensual y tienes que esperar un mes para cobrar. Aquí, todos los jueves vas a cobrar lo que tú hagas con tu trabajo, con tu empeño, ¿ok? Y vas a cobrar esos bonos de inicio rápido de los que te mencioné que ganabas 25 dólares por cada persona que ingresabas. Todos los jueves los vas a cobrar, al igual que las ventas de dropshipping. Y mensualmente vas a cobrar lo que es el bono de matriz automática 2x15, el bono de igualación y, bueno, si ya eres diamante, por supuesto, el 2% de lo que te destine la compañía para ti. Esta tabla es bastante interesante y aquí es donde yo voy a hacer hincapié y te voy a dar ese regalo, ¿ok? Te voy a dar ese caramelito que es este plan de retiro de 16 meses que yo te voy a enseñar cómo gracias a este vehículo, gracias a esta empresa, tú vas a poder tener una libertad financiera, ¿ok? Y poder hacer esto desde cualquier parte del mundo y ganar lo que tú decidas. Fíjense esto, no me parece justo que en España, luego de dedicarle 30, 40, 50 años a trabajar por los sueños de otra persona, un español se gane 1.196 dólares. Y así vamos en descenso, en descenso, en descenso, hasta llegar a Venezuela 8 dólares. Entonces, yo creo que aquí tenemos algo bien poderoso, pero antes de contarte sobre el retiro de 16 meses, te voy a leer este disclaimer. Y es que los números aquí presentados no garantizan ni prometen resultados, son una proyección basada en el plan de compensación de Leapwood. Los resultados varían y dependen exclusivamente de tu desempeño y de tu trabajo. Ahora sí, el famoso plan que te prometí al inicio de esta presentación. ¿Cómo tú vas a lograr retirarte en 16 meses? Dejar de trabajar, o sea, tener un ingreso pasivo, tener un ingreso residual que te genere ahí por un trabajo que tú hiciste una vez y que lo vas a seguir cobrando. Te cuento, vamos a suponer que tú tienes una meta personal de traer tres personas a esta oportunidad en dos meses. Yo siento esto bastante extendido. Yo sé que tú lo puedes lograr antes, pero suponiendo que lo hagas en dos meses, vas a tener un ingreso de matriz de 0.75. Es importante saber que aquí solamente estoy tomando en cuenta los ingresos de la matriz 2x15 que te mencioné, que te ganabas 25 centavos de dólar por cada persona que tenías en ese árbol, ¿ok? Que la compañía te posicionaba automáticamente y que también tú traías personas de tu organización, ¿ok? No estoy tomando en cuenta aquí ninguna otra ganancia. Eso quiere decir que lo que ganes aquí se va a sumar a todo el resto, al resto de los otros seis bonos, ¿ok? Entonces, bueno, vas a ganar 0.75 esos dos primeros meses. ¿Cuánto te va a costar eso? 60 dólares. ¿Por qué? Porque el primer mes invertiste los 50, que eran los 40 de afiliación, y los 10 más los 10 del segundo mes. Pero ya va. Espérate, vamos a hacer una pausa aquí. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que ustedes se ganaban 25 dólares por cada persona que ingresaba directamente con ustedes por el bono de inicio rápido? Pues si ya ustedes ingresaron en dos meses tres personas, eso quiere decir que ya tienen 75 dólares y ya cubrieron lo que les salió a ustedes su inversión o su pago de membresía. No llamemos inversión, porque como decía, esto no es una inversión, es un pago de membresía. El pago de tu membresía ya lo cubriste. Así que luego, cuando ya han pasado cuatro meses y esas tres personas también te duplicaron a ti, esta parte es importante, porque si tú lo haces en dos meses, muy probablemente tu equipo también lo haga en dos meses. Así que si tú lo haces más rápido, tu equipo va a correr contigo y te vas a jubilar pues mucho más rápido, al igual que tu equipo. Así que si en cuatro meses, por ejemplo, ya tienes un equipo de 12 personas, tú vas a estar ganando ya 3 dólares. Fíjate que esto ya va mejorando. No te vayas a ir, no te vayas a desanimar, porque esto solamente es el inicio. Y aquí voy a ir aumentando eso y lo voy a poner más caliente, como dice Reyniel. Y aquí ya el costo, pues, 20 dólares más por los otros dos meses que sumamos. Luego, a los seis meses, ya tienes un equipo de 39 personas, estás ganándote 9.75 residuales por un trabajo que hiciste una vez y que lo sigues cobrando mensualmente. Aquí ya le sumamos 20 dólares más. Al octavo mes ya te estás ganando 30 dólares. ¿Ok? Qué importante esto. Con 30 dólares que estás cobrando de ingreso residual, ya tú tienes tu membresía totalmente gratis, porque de ahí ya vas a comenzar a sacar lo que corresponde a tu membresía mensual. Entonces, si ya llegamos al mes 16, ¿Ok? Aquí vamos en aumento. Mes 10, mes 12, mes 14, mes 16. En el nivel 14 ya tú eres rango diamante. ¿Ok? Y vamos a suponer que ya tú estás en el mes 16 y estás ganando 2.460 dólares de ingresos de matriz. Pero las tres primeras personas que tú patrocinaste directamente en tu inicio, ¿Ok? En esos dos primeros meses, también se van a estar ganando 2.460 dólares. ¿Por qué? Porque ya tú vas a tener, como ya hiciste un plan de 3, 3, 3, vas a tener 3 bronce, 3 plata, 3 oro, 3 platino. Y entonces tú vas a poder estar cobrando un ingreso, el que te comenté, el matching bonus de 1.230 dólares por cada una de estas personas. El 50% de lo que ellos se ganan. ¿Ok? Si eso lo sumamos, 2.460 dólares más 1.230 por 3, eso da 6.150 dólares mensuales. ¿A quién le gustaría retirarse con 6.150 dólares mensuales? Es decir, digamos, a lo mejor querrás continuar porque estoy segurísima que esto no va a ser suficiente para ti una vez sabiendo que puedes seguir escalando más. Pero esta cantidad de dinero es suficiente para una familia de Latinoamérica para cubrir sus gastos básicos mensuales. Así que cuéntame en el chat qué te está pareciendo esto, porque se va a poner más interesante. Aquí vamos a agregar el bono de Diamante, el que te comenté que la empresa va a repartir con todas esas personas que califiquen a Diamante, ese 2% de la facturación global de la empresa. Eso quiere decir que tú, ganándote 6.150 dólares mensuales por ingresos de matriz y matching bonus, tú también vas a sumarle el 2% de facturación global repartida de la empresa entre los Diamantes y vas a llegar a ese bono por lo menos a unos 9.000, 10.000 dólares. ¿Qué te cuento yo aquí? Esta imagen a mí, cuando yo vi la presentación, me tocó el alma. Yo dije, es verdad. Muchas personas no se dejan ayudar, están allí trabajando fuertemente, tienen unas ruedas cuadradas y tienen esas piedras allí haciendo fuerza y nosotros venimos con esa ayuda, con esas ganas de ponerle un granito de arena con esas ruedas que representan a Leapwood y ellos dicen, no tengo tiempo, estoy muy ocupado haciendo las cosas más difíciles. ¿Y cuál es la ventaja de estar con nosotros? La ventaja, pues, vas a tener un sistema educativo que te va a enseñar a hacer este negocio. ¿Qué te recomiendo yo en este momento? No importa que quizás hayan habido detalles que no entendiste, pídele a la persona que te invitó a esta presentación que te los explique e inicia hoy. Porque la compañía tiene un sistema educativo, una comunidad de Telegram donde hay capacitaciones, donde hay herramientas, contenido publicitario, eventos todos los días, donde tú vas a aprender de verdad a hacer este negocio, porque este negocio se aprende ejecutando. Así que, bueno, vas a tener tu propio link personalizado corporativo, tu landing page, vas a tener tu oficina virtual, vas a tener herramientas, imágenes y videos. Y te cuento que no te estamos ofreciendo solamente una oportunidad de generar ingresos. Te estamos ofreciendo productos que cambian vidas, productos realmente orgánicos, veganos, keto, cruelty free, gluten free, productos de alta calidad, como te lo mencioné anteriormente. Así que, bueno, ya la decisión es tuya. Dile a la persona que te invitó a esta oportunidad que te diga cómo vas a pagar esos 50 dólares o esa anualidad con la que te vas a inscribir, porque es una decisión. Solo 10 dólares mensuales es lo que necesitas para comenzar esta oportunidad. En realidad, nunca vas a saber si es bueno o si no lo intentaste. Así que, Live Good, vive bien. Dile a la persona que te invitó que te pase su link para que puedas entrar a una landing page donde bajes tu nombre, tu apellido y tu correo para que te puedas registrar. Aquí quería mostrar la landing page, pero dice que los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de su audio. No sé, no sé qué tiene que ver. No quieres abrir la landing page si quieres la muestras tú, Erika. Muchísimas gracias. Me siento súper orgullosa y satisfecha. Aquí hay 102 personas en sala que creo que están pidiendo su landing para registrarse. Y realmente quiero felicitarte porque más claro no puede ser. la ha sido súper detallista y en el empeño que creo que es súper importante y muy clara que esto es una membresía y de verdad que esta acción que acabamos de tomar aquí los jóvenes queremos que se duplique. Así que tú que estás ahí pide tu link y no siendo más, sin extendernos mucho más, el último que salga de la sala que apague la luz, por favor. Gracias. 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 Gracias.